¿Qué es la cafetería Universitat? Soy Gilberto Molina, responsable de la cafetería Universitat. Este año, debido a las circunstancias que estamos teniendo, tenemos la cafetería totalmente preparada, con las distancias correspondientes, para que podáis sentiros igual de a gusto que os habéis sentido hasta ahora y mucho más seguros. Está todo desinfectado, todo preparado y estamos con muchas ganas de veros. Bienvenidos.